¿Qué tal amigos y amigas? Álvaro López, periodista que ha estado en Tailandia desde agosto, bueno, ha estado por partes, ¿no? Según ha estado de actualidad, Rodolfo Sancho visitando a su hijo, Silvia Bronchalo, y ha estado en Tailandia siguiendo el caso muy de cerca de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, entrevistas, se ha estudiado el sumario, y ya nos dijo en el día de ayer en el canal que lo estuvo visitando Axel El Nuestro, me refiero, y ya nos estuvo comentando que Álvaro López había cambiado un poco de opinión en base a que ahora tenía más información, porque una cosa es la información, y yo le decía, ¿no? Claro, una cosa es la información que nosotros tenemos desde aquí, y otra cosa ellos que han estado allí entrevistando, visitando los sitios, leyéndose el sumario de P.A.P.A., evidentemente pues tiene una información ahora de primera mano, que evidentemente nosotros quisiéramos. Dicho esto, vamos a ver porque ha habido un cambio de opinión, y según Álvaro López, al igual que dijo Juan Gospina, pero ahora por contra, hay cosas raras, pero que juegan a favor de Daniel Sancho, ¿no? Lo curioso es que ve cosas raras, pero que juegan a favor de Daniel Sancho, como ese cuchillo que supuestamente por el que habría descuartizado a Edwin Arrieta, con ADN de él, pero encontrado en otra habitación como dos o tres semanas después del asesinato, ¿no? Presuntamente. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué hice con este cambio de opinión, que resulta curioso una persona que se ha empapado de mil folios de sumario traducido del tailandés al español, bueno, o al inglés, del inglés al español. O sea, lo primero para empezar esta entrevista, que teníamos muchísimas ganas de hacerte después de esa primera, que fue como una primera toma de contacto, que había menos datos que los que hay ahora. Yo sé que tú te has estudiado el sumario en profundidad porque has sacado diferentes exclusivas, pero para comenzar la entrevista quería preguntarte por el cambio tuyo o de algunos compañeros en cuanto a este caso o las opiniones que contabais un poco del mismo en las televisiones, en los programas. Bueno, a ver, a mí no me duelen prendas ni se me caen los anillos en decir y en reconocer que lógicamente mi opinión sobre todo este caso sí que ha cambiado, pero hay que poner muchos matices a todo esto. Yo entré contigo, me entrevistaste hace no sé cuánto fue, unos meses, y mi opinión era muy clara, era muy tajante, pero no es que en ese momento estaba equivocado, sino que yo en ese momento solo tenía evidentemente una vía de información. La vía de información era la policía tailandesa, eran los documentos de la policía tailandesa, eran las entrevistas con varios responsables de la investigación de la policía tailandesa y evidentemente aquí en España yo creo que también sucede, cuando a ti te da información la policía, pues evidentemente el grado de credibilidad es alto, porque son las personas que están llevando a cabo la investigación, evidentemente las que te traen. Fijaros, a mí me parece una persona súper objetiva, esto no quita que se esté posicionando Álvaro López, periodista de vamos a ver, de tardear y demás, no significa que se esté posicionando con Daniel Sancho, simplemente que dentro de lo que es el caso, y en esto coincide con Axel Blake, que siempre ha visto cosas raras, digamos que hay cosas que no le han gustado, que han visto raras, que ha visto raras con respecto, por ejemplo, el caso del cuchillo que ayer lo estuvimos comentando y que yo reconozco que evidentemente que aparezca dos semanas después y que es raro y que ha podido haber un tipo de manipulación. ¿Vale? Que esto no cambia, que al final él haya confesado el desmembramiento y lo único que faltaría por probar es la premeditación, ¿no? Que ya veremos en la sentencia el 29 de agosto que es lo que sucede, pero en un principio que hay cosas mal que ha hecho la policía y cosas raras y que trabajan a su manera con respecto a España, es muy distinto. Sí, eso está clarísimo y en base a una serie de cosas que nos va a decir Álvaro López, pues sí que es verdad que la cosa ha cambiado, ¿no? Te están presentando una serie de pruebas, una serie de cuestiones, de evidencias que tú puedes dudar de algún abogado, de alguna parte, pero de la policía evidentemente pues no tienes por qué dudar, ¿no? Mi opinión cambia lógicamente cuando recibo el sumario. ¿Te acuerdas que despedimos casi aquella conexión y yo te dije dentro de poco voy a tener el sumario y me lo voy a estudiar, me lo voy a leer. Estudiarse un sumario en tailandés, evidentemente traducido de más de mil páginas, pues es muy complicado, ¿no? Y una vez que yo veo el sumario, porque no es solo leer el sumario, no es solo... Es entenderlo, ¿no? Es entenderlo y es relacionarlo con los días, con las fechas, con los artilugios, con las compras, con las cámaras, con todo eso. Cuando yo empiezo a relacionar todo eso, cuando yo empiezo a ver los JOR, ¿no? Los JOR, JOR 1, JOR 37, JOR 39, los JOR, digamos, son los oficios y los escritos de cada una de las evidencias con las que consta el sumario, ¿no? Cuando yo empiezo a relacionar todo eso, Axel, yo veo cosas muy extrañas, veo cosas difícilmente creíbles que lo pueda perpetrar una policía, que me da igual que sea Tailandia, España, Francia, me da igual. Y yo veo cosas muy extrañas. Luego entramos más en detalle, lógicamente, ¿no? Pero veo el tema del cuchillo, veo el tema... ¿No te acuerdas que yo en esa entrevista que hicimos hace tiempo yo te dije que había aparecido un cuchillo? Vale, pues yo ese cuchillo que había aparecido y todo eso, yo no sabía relacionarlo. Cuando tú tienes toda la documentación, sabes relacionarlo. Y sabes las fechas y todo esto, ¿no? Entonces yo cuando leo esa documentación, yo me doy cuenta que hay cosas que no cuadran. Y antes de que el fiscal dijese off the record a los periodistas que era muy complicado demostrar esa premeditación, yo realmente leyendo el sumario ya lo sabía. Y sabía que esa pena de muerte, esa cadena perpetua, esa premeditación que estaba todo absolutamente planeado por parte de Daniel Sancho para matar a Edwin Arrieta, se iba a caer. Guau, está reconociendo Álvaro López que en base a la información que él tenía de esos más de mil folios del sumario, él ya sabía que era muy complicado poder demostrar la premeditación de Daniel Sancho a la hora de asesinar, ¿no? Presuntamente a Edwin Arrieta. Yo me atrevo a decir al 99,9% que el próximo 29 de agosto, todas esas predicciones que han llenado horas y horas de televisión, pues se van a quedar en agua de borrajas. Bueno, ya lo advirtió Jordi Martin que ni cadena perpetua ni pena de muerte. Ahora, lo que falta por saber si es verdad que serían seis u ocho años como él decía, ¿eh? Ostras, tremendo, tremendo. Tremendo, desde luego, lo que tenía preparado para el directo de Assel. Claro, eso, la verdad, después de tanto tiempo, escuchando que iba a ser pena de muerte, que iba a ser cadena perpetua. Y que lo daban todos por hecho, ¿eh? Incluso los entendidos en la materia, periodistas de Tailandia, Frank Huesta, es decir, cualquiera que haya seguido un poco la... bueno, digamos otros casos también incluso haciendo paralelismo con el de Daniel Sancho. Pero bueno, vamos a ver. Eso es lo que... es la nueva corriente, pero vamos a ver el 29 de agosto, a ver si la nueva corriente se está confundiendo. Yo no creo que se confunda, ¿eh? Yo creo que la nueva corriente, bueno, coinciden ya no solo Jordi Martin, Álvaro López, sino el propio fiscal en este caso, Juan Gospina, con que había cosas raras, con que se estaba costando demostrar la premeditación. Claro, si está costando demostrar la premeditación, no puede ser pena de muerte. E incluso la cadena perpetua también se podría, digamos, salvar. Lo que pasa es que, claro, hasta este momento solo teníamos la versión de la policía tailandesa, esos informes, y aún no había accedido la defensa de Daniel Sancho a aportar sus discrepancias en el proceso. Y ahora cuando ha aparecido la defensa es cuando hemos visto muchas cosas, ¿no? Que no cuadraban. Ahora me hablabas del cuchillo, por ejemplo, ¿no? Se pudo relacionar que estuvo hasta 15 días, se fue a buscar y a otro bungalow distinto, o sea, que ese cuchillo no era ni siquiera del mismo bungalow en el cual se alojaron supuestamente a Rieta y Sancho y que contenía ADN de tres personas, ¿no? Tres. Sí. Por poner un poco en antecedentes, toda la información que contamos antes no quiere decir que sea información falsa. No, claro. Evidentemente, es una información que viene de una fuente policial, de una vía policial. Lógicamente, todo esto cambia. Claro, a ver, Álvaro López lo que se está intentando aclarar o explicar de que no es que antes hayan mentido y ahora están diciendo la verdad. No, no, no. Que a ellos les dan unos reportes policiales y en base a eso informan. Cuando les da el sumario hay cosas que no les cuadran y ellos en sus investigaciones, viendo fecha, horario, no sé qué, no sé cuánto, testimonio, pues ya en base a eso dicen, oye, aquí hay algo que no nos cuadra, ¿vale? Pero que ellos en su momento hicieron bien su trabajo, lo que se está queriendo aclarar para no dejar tampoco en más lugar, por supuesto, a sus programas, ¿no? Cuando ya se ponen en común determinadas cuestiones. Yo tengo que decir algo y creo que el ejercicio del periodismo tiene mucho que ver con la honestidad y con la humildad también. Tengo que decir algo. La defensa de Daniel Sancho ha sido vilipendiada durante muchos meses. Ha sido absolutamente vilipendiada. Ha sido muy criticada. El despacho Palfagón Chipirras creo que ha trabajado con algo que se tiene que hacer, que es en silencio, con discreción y aguantando un chaparrón de críticas absolutamente desproporcionado bajo mi punto de vista, ¿no? Yo incluso en algún momento... Yo siempre he entendido que defender a Daniel Sancho era muy, muy, muy complicado. Es verdad que yo lo he criticado porque no entendía muchas cosas. También es verdad, yo se lo he dicho a Carmen Balfagón, que la estrategia de comunicación, por así decirlo, en determinados momentos no fue la más adecuada. Total. Pero creo que han hecho un trabajo de recopilar, de cruzar ADNs que estaban en ese sumario muy complicado. Han hecho un trabajo muy productivo y muy brillante. Son dos personas que yo he tenido la oportunidad de conocer mucho más en profundidad en estas últimas semanas y son dos personas brillantes y con una trayectoria impresionante, ¿no? Entonces se le ha criticado bastante injustamente. Bueno, Álvaro López defiende que han hecho un gran trabajo en la sombra, que no se merecían el trato de la prensa y de las críticas que han recibido Carmen Balfagón y Ramón Chipirrá, los portavoces de Daniel Sancho desde España y que han hecho muy buen trabajo para que a día de hoy se esté hablando incluso ya no solo de ni pena de muerte ni cadena perpetua, sino de que al final quede en cuestión de pocos años para estar en la calle. Ya no hablando solo de ir a una cárcel española, sino para estar en la calle, libre. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos hablar del sumario, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Hay unos errores terribles, hay unos errores, por decirlo, errores. Por lo tanto, de forma suave, errores. Creo que la audiencia nos puede entender. Sí, bueno, algunos ya lo hemos comentado a lo largo de todo este tiempo. Algunos errores que no tienen sentido, que son la forma de trabajar de ello. Incluso el tema del toras, no sé si recordáis, ¿no? Que si había toras y no había toras. Que viene la primera declaración, no viene. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Que la traducción no es toras, en fin. ¿En los horarios o a qué te refieres? Bueno, básicamente el tema de los cuchillos. Ah, los cuchillos. El tema de los cuchillos para mí es el error más flagrante que... Bueno, el de la camisa, que tenía en teoría eso por el tema de una posible puñalada, en fin, todas estas cositas. Primero se dijo que había podido haber una puñalada, ya luego en el siguiente sumario policial no aparece reflejado eso que se dijo en la primera declaración de Big Joe. Puede cometer cualquier policía que encabeza una investigación, que es acusar sin la prueba por la que acusas. ¿Me entiendes? Al final, tú lo que sostienes y lo que me ha sostenido la policía durante varias entrevistas y en conversaciones también privadas, porque yo hasta hace poco tenía un hilo directo con la policía tailandesa, y lo que me han sostenido durante todo este tiempo, hasta casualmente antes del juicio, es que las pruebas eran evidentes y las pruebas eran claras. Clarísimas, ¿no? Clarísimas. Si es que además yo lo dije aquí, o sea, no me duele decirlo. Porque el problema también está en que ellos basaban la premeditación en el tema de los cuchillos prácticamente, y si ahí no había ADN, o de repente traes una prueba de supuestamente falsificada o trampeada, como estamos viendo... Manipulada total. Claro, ahí ya empezamos a decir o a sospechar de... no estaba tan claro, ¿no? Claro, lo curioso es, tienen al confesor, se sabe que lo ha hecho él, lo único que faltaría por demostrar es la premeditación, pero realmente si no tienes el arma homicida, y se supone que ese cuchillo se encuentra dos semanas después en otro sitio, con su ADN y con el resto de Edwin Garreta, y de otra persona, una tercera persona más, que desconocemos de quién es, claro, raro queda, raro queda, ¿no? Pero en fin, al final, quien tiene que hablar en la justicia, más justa o menos justa, se ha cometido en Tailandia, es la que va a hablar, lo dejamos por aquí, si queréis ver el resto, es el último directo de Axel Blade 16, mi compañero, lo seguís y lo veis allí, pero bueno, creo que esta era la más interesante, el propio Álvaro López, trabajador, periodista, de Vamos a Ver, de Tardear, de Telecinco, dice que, bueno, él cree que ni cadena perpetua siquiera, ni por supuesto pena de muerte para Daniel Sancho, es una de las personas con unas voces, para mí, una voz autorizada, que se ha leído el sumario de PAPAC, que ha investigado, que ha tenido línea directa, como acaba de decir ahora mismo, ¿no? Lo acabáis de ver con la policía tailandesa, hasta hace muy poco tiempo, hasta que, bueno, ya han cortado el grifo, y bueno, de primera mano, dice eso, yo creo que puede ser eso, ¿no? Pero al final, bueno, como os digo, el 29 de agosto nos enteraremos, y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, pruebo otros comentarios, un saludo.